Magali Medina revela que sufre de fuertes dolores en la rodilla a los 60 años de edad. Magali Medina ha brindado una entrevista para el diario El Trome, donde habló sobre la delicada salud de su padre, pues él se encuentra internado en una clínica local por una neumonía. Magali Medina reveló que acudió a la clínica por una cita y asimismo aprovechó. Es donde le preguntan si tenía algún problema de salud y la conductora de ATV reveló lo siguiente. Tengo la rodilla bastante mala, es una condromalacia que ya me produce mucho dolor y me impide ejercitarme como acostumbro. A puertas de cumplir 60 años, Magali Medina ya padece de estos fuertes dolores en las rodillas y lo hizo público para esta exclusiva entrevista. Magali Medina, preocupada por la salud de su padre, el lunes lo internamos porque tiene neumonía. Magali Medina reveló que su padre, Luis Medina Carpio, está delicado de salud y que el lunes, es muy temprano, lo internaron en una clínica local donde recibe la asistencia de los especialistas. No son buenos momentos para mi familia, mi papi está mal desde el domingo y el lunes se puso bastante malito, por eso lo internamos muy temprano en la clínica, tiene neumonía. Lo hemos internado para estabilizarlo, estos días hemos estado muy preocupados, por eso le dije a mi esposo que no tenía ganas de celebrar hoy. Cuando uno tiene un enfermo en la familia de esa gravedad, estas fechas no pueden significar algo. Ya hablé con su médico después de que salí de mi consulta, me dijo que está un poquito más estable, así que esperemos que mi padre mejore para llevarlo a casa, sentenció la conductora de Magali Tevela Firme y desde acá esperamos su pronta recuperación. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.